Yo no sé si te enteraste, Hipólito, que, viste, nene, el nene anda queriendo la parte de la empresa. Mirá, Beatriz, yo no me rompí el culo para que ahora venga el señor y se quiera llevar a parte de la empresa. ¿Qué la hizo? Mi abuelo, la hizo mi padre y ahora yo la estoy llevando adelante. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero él tiene esa idea, fija, de ser hombre y vale en el circo. No, no. Mirá, te quiero decir una cosa, que nosotros tenemos que seguir manteniendo el nivel de vida que tenemos, si no nos podemos permitir estas cosas así de chiquilín. No, no que chiquilín de chiquilín, al nene, al Gaby hay que apoyarlo, hay que apoyarlo porque sabés que tiene ese problemita. El problemita lo vamos a tener nosotros, Beatriz, porque, ¿cómo le voy a dar la parte? ¿Qué vamos a partir todo lo que tenemos? Mirá, me parece a mí que... No se habla más, no se habla más. Al nene, al nene se lo apoya. Los mandatos familiares. ¿En qué lugar encontramos a una familia en equilibrio? ¿En qué lugar suponemos que lo que tiene que hacer cada uno en su vida es su decisión, es su proyecto? Es lo que realmente quiere hacer de su vida. ¿Desde qué lugar entonces uno puede ayudar a que su hijo se transforme en su verdadero ser y no en la proyección de los seres que otros mandan? A partir de acá, su destino está en sus manos. Hay que apoyarlo. Pero, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio donde uno sabe que su familia hizo lo posible para que uno continúe su propia vida y no para seguir el camino que ya está armado. Obviamente, papá y mamá quieren lo mejor para uno. Pero, guarda. Papá, mamá, también eligieron su vida. Y si se esforzaron en su vida para traer lo que tuvieron, es porque hicieron lo que quisieron. ¿Por qué no suponer que el hijo también puede hacer lo que quiera? Apoyarlo, sí. Pero no sobreprotegerlo. Equilibrios. Mandatos en equilibrio.